¡Vamos, vamos, vamos a la cadena! ¡Ponga huevo y vaya al frente! ¡Esta noche lo verá más independiente! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos a la cadena! ¡Ponga huevo y vaya al frente! ¡Esta noche lo verá más independiente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la cadena! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos, vamos a la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ceca nové a Emmanuel Santo! ¡Ceca nové a Emmanuel Santo! ¡Chame! 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 ¡Chame!